vamos buenas noches hola qué tal amigos de youtube ahora mismo le vamos a enseñar cómo romper una clave de wifi lo siguiente para romper la clave de wifi y conectarse automáticamente gratis en internet ya sea administrar cualquier router yo le voy a dar los trucos pero no olvides suscribirte a mi canal de youtube rangel es real lo siguiente es fácil ven saben qué es esto es una máquina del tiempo increíble buscamos una tijera o una corta pluma en este caso vamos a la puerta abrimos vamos abriendo para romper una clave de un wifi aquí está está abierto sencillo ahora vamos buscamos un cable de un cargador un cable de un cargador conectamos miren ahí conectamos está listo luego de haberlo conectado la parte final enchuflamos en el tomacurriente o el compartidor eléctrico está conectado como pueden ver no sé ahora lo ubicamos acá y lo ponemos en reposo luego de poner en reposo en reposo perdón en reposo sacamos esto sígase viviendo las malditas patillas zaroso como diablo te cree que con esa cajita y un cable un cargador una vaina usted va a romper una clave de wifi ponga su maldito paquetico rompe